¿Qué es lo que se va a encontrar en el certamen de Miss Universo? Más allá de clases de pasarela, protocolo, etiqueta, cómo sentarse, cómo mirarte, cómo saludarte, qué vestido se va a poner, es cómo va a caminar dentro de esas 80 candidatas y dentro de una gran producción como lo es Miss Universo. Estamos trabajando su actitud, su proyección ante las cámaras, su proyección ante el lente fotográfico, estamos trabajando más que todo, como te dije, ella tiene una excelente pasarela. No le hemos dado muy fuerte a eso porque a mí me gusta que la candidata sea ella en ese aspecto y en ese detalle, ¿verdad Claudia? Tiene un 100. Bien, estamos trabajando más que todo el área de la entrevista, qué decir, qué no decir, cómo contestar, cómo saber en 7 minutos cómo vas a agarrar a ese jurado. Y sí nos estamos enfocando más, en ese caso yo, de conseguirle, y ya gracias a Dios lo hemos hecho, un gran vestuario para el certamen de Miss Universo. Porque en Miss Universo es muy importante que tú estés bien vestida. Son 80 culturas diferentes, son 80 mujeres con diferentes idiomas y todas tienen un propósito, bueno, no todas, o la mayoría, de ganar la corona de Miss Universo. Es como ir a unas olimpiadas, a unos Juegos Panamericanos, es como un mundial de fútbol, es como ustedes viven el mundial de fútbol acá, o sea, así se vive el Miss Universo. Es un certamen, como digo yo, de víboras, o sea, de mujeres que realmente quieren ganar esa corona. Para el certamen de Miss Universo hay que estar no preparado tan solamente físicamente, sino mentalmente e intelectualmente, porque vas a estar 20 días separado de tu novio, de tus amigos, de tu familia, y como digo yo, son 20 días para que te enfoques en representar bien a tu país. Pero la van a poder ver en vivo por el website de Miss Universo, www.missuniverse.com. Ese es el 16 de diciembre. En la preliminar todas se presentan en el traje de cóctel que le brinda la organización, y luego todas desfilan en traje de baño y traje de noche. Luego de eso todas desfilan en traje típico, y ahí hay un jurado preliminar donde selecciona las 15 puntuaciones más altas. La noche final va a ser el 20 de diciembre, y lo van a poder ver por TNT Latinoamérica. Todas aquellas personas que tengan Fox en inglés también lo van a poder ver, porque Fox es el nuevo canal oficial de Miss Universo. Yo te puedo asegurar que van bien preparadas, van bien enfocadas, más allá de clasificar o no clasificar, van con la visión de lo que tienen que hacer y de lo que realmente tienen que enfocarse dentro del certamen. Y que vivan esta experiencia de la mejor forma, que lo disfruten, que se lo gocen, porque no todas van a tener la experiencia de ir a Miss Universo. Feliz, ansiosa, más que nada, es como que ya la última semana van jugando mucho, no sé si a favor o en contra, la ansiedad, los nervios, pero tratando de estar lo más tranquila que pueda, para seguir aprendiendo cada día más cosas y así poder llegar de la mejor forma a Las Vegas. Y bueno, más que nada, compartir lo hermoso que es nuestra provincia y nuestro país, la diversidad de culturas, climas que hay dentro de un mismo país, que es tan grande, que bueno, se encuentra, como dije recién, diferentes climas, diferentes culturas, tonadas que cada provincia cambia y que en otros países te dicen, ok, pero si sos argentina, ¿por qué hablas diferente? Y entonces mostrar eso, que es un país tan grande que todo varía dentro de lo mismo. Vivo en el carril, entonces, como que vengo mostrando no solo de Argentina, Salta, el carril, es como todo juntar y hacer, ok, esto es lo que soy, esto es de donde vengo y bueno, sé bien a dónde voy y a dónde quiero llegar. Agradecer a Dios, agradecer a mi familia, agradecer a toda la gente que me está ayudando y rodeando y teniendo esa corona que significa, la verdad que muchísimo a nivel internacional, tratar de ayudar a la gente que realmente lo necesita. Mis Universo está muy ligado a las ayudas solidarias, entonces, me llenaría el corazón, me llena el corazón hacerlo cada vez que lo hago, entonces, enfocarme en eso y de ahí, bueno, ver y cumplir con todo lo que indica ser un Mis Universo, que bueno, ya es algo que la organización tiene estitulado, entonces, pero cada vez que se pueda ayudar, yo encantada. Gracias. 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 Gracias.